35 días del año. El municipio cuenta con un equipo profesional de atención que te acompañará a vos y a tus hijos en caso de riesgo. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. ¿Ya escuchaste y disfrutaste del primer programa Subímela Radio? ¿Qué te pareció? Sensacional, por supuesto que sí. Hermoso programa. Por lo tanto, recordá todos los jueves a partir de las 18 horas por acá, por Abasto Subímela Radio. No te lo pierdas. Tenés toda la música, todos los ritmos para todos los gustos. Prendete al aire de Abasto y Subímela Radio. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Somos una radio donde se habla pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces todas las voces. ¡Suscríbete al canal! 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 Que verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambia Con un abuso de curva En sus caras se ve Buenos días, ¿cómo estás Silvita? Hermoso día, un poquito así fresquito pero un fresquito lindo Deciden que va a estar Es más, anuncian para la semana que viene que va a ser mucho calor pero que a la mañana va a estar bastante fresco Eso estaban diciendo yo la noche en el último noticiero Sí, que van a ser días de mucho calor lunes y martes sobre todo pero que va a empezar con una temperatura bastante baja el día Sí, en Mar del Plata le veo mi hermana Está frío Yo sentí fresquito Pero bueno, en fin No sé ¿Cómo está Silvita en el sonido? ¿Qué nos está acompañando? ¿Está preparando? ¿Está desde hoy? Parece que Internet está funcionando como quiera Entonces, bueno Vamos a ver cómo empezamos Nosotros que nos veamos con Internet, ¿no? Y si hoy en día Si no funciona Internet, sonamos No, pero tenemos Bueno Sí, para ver Funcionar va a funcionar Bueno Necesitamos que funcione bien porque así cada tanto yo cuando preparo también me cuesta bastante entrar o sea acelerar de alguna manera porque tarda bastante entrar Pero bueno Vamos a seguir manejándonos Bueno Le vamos a decir a la gente que nos está escuchando que nos pueden encontrar Puedo decirle a colegas compañeros que quieran escucharnos que si entran a www.abastoradiotv.blogspot.com.ar Pueden escucharnos los jueves de 10 a 12 en vivo y en directo en facebook.com.ar radioabastotv y nos pueden llamar al aire al 1132 993184 1132 993184 Bueno Habiendo dado los teléfonos de la radio para que se comuniquen que últimamente no lo están haciendo están muy vagos para comunicarse por teléfono o cuestan mucho los celulares no sé cómo es el tema o les interesa mucho lo que hablamos entonces no nos quieren interrumpir no sé a vos qué te parece Silvia Y por ahí la radio que es esta compañera que vamos a todos lados con la radio a cuestas a uno piensa que qué sé yo en ese momento no está para escribir o mandar el mensaje Bueno yo prefiero pensar que les interesan tanto las cosas que anunciamos que no quieren entorpezarnos y entonces por eso no nos llaman así que quedémoslo con lo más básico de todo y vamos a escuchar un tango barrio de tango por Roberto Goyeneche porque tenemos una fecha muy especial en esta semana que es el día nacional del tango exacto pedazo de barrio allá en Pompeya durmiéndose al costado del terraplén un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el perén bueno Roberto Goyeneche siempre es una maravilla cantar por lo menos para mí no sé el de los primeros años ¿no? porque el de los últimos años era se le conocía ya la voz sí como más garganta con orina exacto como decía Cacho Castaña de Roberto Goyeneche justamente pero bueno de sus años mozos muy buen cantante de tango me parece no sé también era pianista ya no sabía que tocaba el piano pero bueno después vamos a hablar pero bueno dentro de lo que era el tango yo pensé que únicamente cantaba o sea que únicamente hacía la voz pero no hacía también piano porque trabajó con varios de los tangueros que vamos a hablar que hay que reconocer también la letra de Homero Manzi ¿no? bueno si hablamos de tango no podemos obviar a Homero y vamos a decir que hoy 5 de diciembre es el día yo les iba a comentar algo antes de que empezáramos porque el 5 o sea el mes de diciembre hebreo es el mes de Kislev y Kislev yo no lo conocía sinceramente Kis quiere decir bolsillo y Lev quiere decir corazón eso no lo sabía entonces se supone que el mes de diciembre dicen que se procura abundancia en los bolsillos y alegría y gozo y amor en el corazón bueno o sea se desea a todo el mundo me lo mandaron el otro día bueno ahora se me borró se me fue de donde estaba pero el otro día me lo mandaron cuando empezaba diciembre justamente que era lo que representaba el mes de diciembre y la verdad que me pareció maravilloso decirlo siempre está bueno dar buenos deseos ahora te lo cuento dice Kis bolsillo Lev corazón que sea su voluntad que tengamos siempre los bolsillos llenos de abundancia y el corazón lleno de alegría y amor así que a todas las personas en este mes nuevo mes de diciembre que empezamos lo anunciamos la semana pasada pero bueno ya estamos empezando ahora que tengamos abundancia en el bolsillo y alegría en el corazón que lindo bueno y ahora si vamos a hablar del 5 de diciembre que es el día internacional de los voluntarios bueno es el acertado por la asamblea general de las naciones unidas que es el voluntariado es el trabajo de personas que sirven a una comunidad por decisión propia y libre y no cobran por su trabajo es decir entregan su tiempo sus fuerzas para trabajar por los otros hay distintos tipos de voluntariado aquí está el voluntariado comunitario que es aquel que va a ayudar a mejorar a mejorar a mejorar el tema de la educación de la cultura de las actividades de ocio cuando uno se van suponer a trabajar a las villas a enseñar a los chicos bueno esos son voluntariados comunitarios el otro es el voluntariado de la exclusión social que es que ayuda a aquellos tipos de personas que son marginados o discriminados que tratan de que mejoren su situación hoy en día también es el tema de sin techos los que duermen en la calle hay grupos de voluntarios que salen a la noche a darles de comer está el otro voluntariado que es de la cooperación al desarrollo es decir fomentar las capacidades de los individuos para insertarlos por ahí en un trabajo claro ayudarlos ayudarlos hay talleres comunitarios hay tipos de trabajos que se enseñan sobre todo trabajos que están en vías de extinción que se pasan de unos a otros y bueno esto es un poco el voluntariado en desarrollo el voluntariado medioambiental que tanto necesitamos para la recuperación de lo dañado que está el medioambiente porque hay que pensar que la tierra es la que habitamos nosotros y si la destruimos poco nos va a quedar entonces es la recolección de residuos especialmente los plásticos que ya hemos hablado nosotros son reciclados claro pero también cuando se tiran al agua al no desaparecer el plástico se contaminan mueren los peces y el voluntariado de protección civil que es el que surge y nosotros somos un pueblo en ese sentido con mucha inclinación a la ayuda cuando se presenta una emergencia grave como ser en acontecimientos naturales que pueden ser terremotos inundaciones y allí está el grupo comunitario de voluntarios ayudando a pasar las crisis bueno muy bien ese es el día internacional de los voluntarios o sea todos los voluntarios que trabajan en los hospitales yo soy voluntaria de la Casa Cuna bueno el hospital de clínicas tiene su voluntariado la Casa Cuna también lo tiene supongo que todos los hospitales deben tener sus voluntarios que acompañan a los enfermos que ayudan incluso acompañar a la gente del hospital también con tenerlo bueno entonces en el día internacional de los voluntarios que es el día de hoy 5 de diciembre un saludo desde Radio Abasto desde Compartiendo Misceláneas de Silvia Agostino y que es importante unir estas voluntades de ayudar al otro porque es darnos una mano en los momentos difíciles o en personas que están en situaciones críticas la persona que me mandó el mensaje del mes de Kislev se llama Mario así que un beso desde acá para para recordar que me lo mandó a propósito para la radio el 5 de diciembre Iberoamérica celebra el día internacional del leoismo claro jóvenes entre 12 y 30 años de clubes leo que salen a la calle a festejar igualdad honestidad respeto al prójimo como valores se hace por la fundación del primer club el 5 de diciembre de 1957 cuando el entrenador de béisbol León Jim o Jim Graver para que los jóvenes aprendieran la importancia del liderazgo la lealtad escolar y la responsabilidad abrió este club que en realidad lo que significan las siglas que uno lo lee como leo de león lo que significan las siglas es liderazgo experiencia y oportunidad existen 6500 clubes leo con 150.000 socios en 140 países el logo de estos clubes son dos cabezas de leones que miran hacia lados opuestos lados y frontales que miran hacia dos lados y que están unidas por la palabra leo así escrita en ¿cómo se llama? transversalmente en un fondo granate y con letras que son doradas en realidad para mí eran doradas y que los jóvenes utilizan con orgullo en sus chombas o camisetas o bueno no sé lo que se coloquen de acuerdo al momento del año así que el 5 de diciembre para los jóvenes que integran el leoísmo un saludo desde acá la verdad que está bueno yo no lo conocía te agradezco lo que hayas puesto porque no tenía ni idea de que existiera el 5 de diciembre también es el día mundial del suelo este es un día para preocuparnos ¿por qué? porque se está dando mal uso del suelo y precisamente la FAO dijo detengamos la erosión del suelo porque tenemos que salvar nuestro futuro ¿qué es? que se van se van removiendo las capas de la superficie de la tierra puede ser por el agua por el viento pero también por temas como el sobre pastoreo o sea que está constantemente con animales en la zona se determina que es para un tipo de actividad que es el pastoreo y no para el cultivo entonces los suelos terminan secándose y esto trae como consecuencias graves no solamente para las zonas circundantes sino para la economía otros son los a la agricultura intensiva y esto se da mucho con suponer con las hojas se cultiva se vuelve a cultivar y no se da los tiempos necesarios para que se produzca un ciclo de cultivos para que la tierra se amolde a las distintas temporadas y a los distintos tiempos y otro tema fuerte difícil que hace que el clima cambie que tengamos nosotros por ahí tormentas tremendas y que granizos sin lluvia y por zonas indebitadas es también por la tala o la deforestación es la tala de los árboles desmedidamente totalmente dejando grandes extensiones inservibles cosas que pasan en el amazonas el amazonas ya está perdiendo ese pulmón verde que tenía América por el tema este de la deforestación muchas veces se deforesta y allí se levantan centros comerciales o barrios cerrados uno de los problemas suponer que tiene Luján que suele inundarse mucho es que a la salida del río Luján se han edificado numerosos barrios cerrados que van trabando la corriente normal del río entonces el agua refluye inunda con un peligro tremendo no solamente para la población sino para el patrimonio que tiene la ciudad de Luján bueno en ese caso aquellos que construyen los barrios deberían tener en cuenta cómo contener ese problema esas son medidas que hay que tomar y para eso está la planificación por eso deberían controlar y saber cómo controlar esto para que no suceda en el año 2019 o sea en este año que corre el lema del día del suelo es que tengamos la erosión del suelo salvemos nuestro futuro para mantener ecosistemas más saludables y el bienestar humano aumentando la conciencia alentando los gobiernos organizaciones comunidades y personas comprometidas a mejorar la salud del suelo hay que saber cómo hacerlo porque en la plaza José que está muy cerca de casa normalmente se llenaba en la parte de abajo lo utilizaban para para que los autos pudieran estacionar obviamente se les cobraba para que pudieran estar ahí todo el día y se llenaba de agua siempre justamente porque la plaza está con el pasto y bueno obviamente llueve cae agua o mojan las plantas y ahora aparentemente lo solucionaron haciendo los nuevos la nueva edificación de la planta con los locales ahí porque bueno eso ya no filtra aparentemente fue para salvar todas las filtraciones que tenía la plaza y por eso se hicieron los locales lo que pasa es que tiene una zona complicada porque son pero bueno hay que saber hacerlo yo seo ingeniería no tengo nada que ver con los ingenieros ni conozco cómo se hace pero bueno sí me gusta investigar nada más que eso vamos a decir que el 6 de diciembre es el desde el año 2004 se celebra el día del azucarero en conmemoración al nacimiento de José Eusebio Colombres nacido en San Miguel de Tucumán en el año 1778 realizó la primera plantación de caña en la provincia de Tucumán Colombres fue obispo político legislador en el año 1821 importó máquinas y técnicos para producir azúcar su casa en el parque 9 de julio hoy es un museo azucarero de la industria es un museo de la industria azucarera perdón hay un portal caña que saluda a quienes hacen grande a esta industria y vamos a decir estamos escuchando la zafra y vamos a contar que la zafra es la recolección de la caña de azúcar y la temporada en que se realiza en el mes de noviembre hasta el mes de abril que es la época seca en que se cosecha el cultivo de la caña de azúcar en el campo se procesa en el ingenio con precedentes en las islas canadias para obtener azúcar ron y alcohol viene del árabe viaje en el año 2019 fue de 317 mil toneladas únicamente en el ingenio Ledesma claro yo estuve en el parque 9 de julio en Tucumán en la casa museo de colombres y está el viejo trapiche la palabra zafra viene del árabe perdón me salté en la letra el viejo trapiche donde él moría o hacía el trabajo de la de la elaboración del azúcar a partir de la de la caña de azúcar y es realmente interesante como estamos hablando en 1820 como ya se trataba de hacer una industria con la caña de azúcar bueno si por eso este hombre en 1821 habría todo el ingenio y estamos escuchando a los fronterizos que se comen mis brazos el caña verá ya lo creo en el pesquite que buscaba en el alcohol vamos mi amor a la zafra me quema las ganas de echar el sol vamos mi amor a la zafra me quema las ganas y achar el sol bueno cuando voleo el machete nos explica como se hace la industria azúcar claro lo que tiene es que está hecho próximamente para la industria azúcar los olivos y esos son tránsitos que trabajan que trabajan que trabajan que está claro la gente de las provincias suele hacer eso ¿no? bueno vamos a decir que el 7 de diciembre es el día de la gente bursátil bursa bolsa bursátil en 1854 el 7 de diciembre se realizó la primera operación de la bolsa de comercio de Buenos Aires comenzando la primera hoja de operaciones entonces este día 7 de diciembre se celebra el día del agente bursátil sí que es la persona muy chiquitita es la persona o empresa que nos presta un servicio para intermediar entre un cliente y el mercado de valores bueno el 7 de diciembre es el día de la aviación civil internacional desde el año 1997 por la asamblea general de las naciones unidas para el desarrollo social y económico de los estados así como para el papel de la organización de la aviación civil internacional o así en la promoción de la seguridad eficiencia y la regularidad del transporte aéreo la creación fue ese día un 7 un si digo bien un 7 de diciembre pero en el año 1944 y si porque reconocen que la conectividad global se da sobre todo por el tema de la aviación y que consideran muchos que el vuelo internacional es un elemento propicio para el tema de la paz de la prosperidad mundial y aparte del turismo recreativo el 8 de diciembre es el dogma de la inmaculada concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original el dogma fue proclamado por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Inefabilio Deus María recibió este privilegio en vista de su maternidad divina por los méritos de su hijo Jesús no por los méritos de ella misma claro eso es precisamente el dogma así lo da y así lo recibe o sea es un hecho bíblico que se revela la afirmación del arcángel Gabriel cuando le dice alégrate llena de gracias el señor está contigo bueno es una festividad importante para la grecia católica y bueno el 8 de diciembre antes se tomaba la comunión los 8 de diciembre ahora no mis nietos la tomaron mi mamá nació un 8 de diciembre y siempre contaba que cuando estaba en el sanatorio de mi abuela vino una monja y le dijo la felicito señora tiene una virgencita y mi abuela se reía porque siempre le decía menos mal que vinieron y me dijeron que tenía una santa que santa me salió ella se mataba de risa siempre con eso así que bueno lo pensaba decir más adelante pero sí el 8 de diciembre sería el cumpleaños de mi mamá el 8 de diciembre desde el año 2011 la asamblea general designó el día internacional de la amistad con la idea de que amistad entre los pueblos países culturas personas puede crear las iniciativas de paz y presenta oportunidad de crear puentes entre las comunidades promoviendo la comprensión y el respeto por la diversidad parte de esta propuesta hecha por la UNESCO tratada por la asamblea general de las naciones unidas destaca que la cultura de paz y no violencia debe ser incultada a los niños mediante la educación para que aprendan a vivir en paz en armonía en igualdad entre las mujeres y los hombres promover la participación democrática vos que decís frente a eso que me parece bárbaro porque es el día de la amistad nosotros por ahí confundimos porque tenemos el día del amigo pero este es el día de la amistad lo genérico amistad entre los pueblos una canción sobre la amistad hay una canción sobre la amistad ahora la vamos a escuchar pero bueno ahí está Laura Bausín es un sentimiento que no se te va no te digo cómo pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos bueno detrás del día de la amistad este de diciembre viene el día internacional contra la corrupción el 9 de diciembre para combatirla prevenirla desde el 31 de octubre del 2003 la asamblea general de las naciones declara que la corrupción hace que se destinen recursos públicos a proyectos en los que hay un beneficiario personal conocidos como elefantes blancos o sea son los proyectos hechos para determinadas personas ¿no? y que dicen que la corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura destructiva de impunidad y claro porque si uno hace mal una cosa y el otro lo ve y no tiene ninguna sanción frente a lo que hizo y bueno hagámoslo también dice que el programa de las naciones unidas para el desarrollo calcula que los países pierden debido a la corrupción una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo exacto bueno y detrás del día contra la corrupción viene viene el día internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio si genocidio es cualquier acto que está perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico racial religioso como ser la matanza de un miembro de un grupo la lesión grave a la integridad físico-mental de los miembros del grupo sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarrean a la destrucción física total o parcial medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo y traslado en la fuerza de los niños de un grupo a otro esto lo vemos constantemente lamentablemente con los inmigrantes o los migrantes cuando llegan y bueno se hace toda clase de atropellos por eso en el artículo 2 de la convención contra el genocidio lo tipifica como un delito de derecho internacional y el 10 de diciembre ya que hablas de derechos es el día de los derechos humanos fecha dada desde el año 1948 por la asamblea general de las naciones unidas para promover mediante la enseñanza y educación el respeto a estos derechos y libertades así como cumplir las obligaciones que serían los deberes así me lo habían enseñado a mí hace muchos años en el colegio secundario y libertades pero también hay obligaciones que son los deberes que cualquier ciudadano que son los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos sin importar su raza color religión sexo idioma opiniones políticas o de otra índole origen nacional o social lugar de nacimiento este es el documento que estamos hablando de la declaración universal de los derechos del mundo más traducido porque está cerca de 500 está traducido a cerca de 500 idiomas bueno el 11 de diciembre es el día internacional de las montañas si es extraño pero surge cuando se van se ordenan los sistemas de desarrollo sostenible en las zonas de las montañas en los valles entonces se decide hacer un programa y se establece como un día de concientización como todos los días que venimos hablando el 11 de diciembre desde 1992 como el día internacional de las montañas bueno también el 11 de diciembre es el día del profesional informático todas aquellas personas que trabajan en computación obviamente informan son sistemas informativos y bueno el 11 de diciembre ¿sabes por qué se cumple se declara el día del porque nació el primer consejo profesional de ciencias informáticas perfecto y también teníamos por ahí el día del ejecutivo que a mí me sale el vals de y bueno por ahí me lo salté pero el día del ejecutivo a mí me sale Marielena Walsh porque el ejecutivo es aquel que tiene que cumplir consumar dirigir ejecutar exactamente y bueno en el mundo nunca ha sido para todo el mundo ¿cuándo sería el ejecutivo? el 11 también el 11 ok entonces dice Marielena Walsh al parecer es de un señor que en una escalerita del aeropuerto cultiva un maletín pero en ninguna flor sonriente y afectado para siempre trajinar para darnos la impresión de un mundo en technicolor donde muy poquitos aprenden a jugar al gol ay que vivos son los ejecutivos que vivos que son del sillón al avión del avión al salón el vals de los ejecutivos bueno el 11 de diciembre también es el nacimiento de Carlos Gardel y el nacimiento de Julio de Caro uno en el año 1890 por lo menos eso es lo que se dice hay discusiones se dice que en 1887 y en dos lugares distintos porque está por un lado hay varias hipótesis sobre el nacimiento de Carlos Gardel su madre Berte Gardel que entró como Berta a la Argentina y con Charles Romuald Gardel nacido en Toulouse supuestamente el 11 de diciembre de 1890 habría estudiado en el colegio salesiano Pío IX también hay discusión sobre el estudio de Carlos Gardel compañero de Seferino de Seferino la Mancura vivió de chico en casas de inquilinato o en conventillos en el barrio de San Nicolás en la calle Uruguay 162 en Corrientes 1553 con sus primeros ingresos como cantante en 1914 se muda a un departamento en Corrientes 1714 su amigo chofer Antonio Sumage contó que sea siendo profesional de la canción volvía a pasar por los conventillos a veces le pedía que pasara por esos conventillos y se quedaba mirando la fachada nadie sabía que era lo que estaba pensando solamente miraba la fachada yo supongo que diría y pensar que acá vivía algo por el estilo debía estar pensando después le compró la casa a la madre por la zona de los teatros se cree que la madre planchaba justamente para esos teatros y que por eso vivían justamente por la zona de los teatros en la calle Corrientes de adolescente frecuentó el barrio de Labasto que se estaba poniendo alrededor del nuevo mercado lo invitaban a formar parte en la barra del café On Renau en la calle Agüero y Humahuaca de los hermanos Traverso estos hermanos Traverso dominaban el barrio de Labasto pertenecían al partido autonomista nacional que en realidad era el partido conservador de Julio Argentino Roca que en ese momento estaba liderando la ciudad Carlos fue protegido por los hermanos Traverso y cantó no solo en el café en este café On o Rondemán sino también en los comités de la ciudad y de Avellaneda donde se relacionó con un famoso matón llamado Ruggerito en el comité Anchorena 666 y en el 1927 compra la casa que hoy es Casa Museo Carlos Gardel justamente a la vuelta de este comité por la calle Jean Choret fue el Solzal Criollo Solzalito formó el dúo con el dúo Gardel Rosano Rosano grabaron El Carretero que fue un éxito en la gira por Francia Pobre Mi Madre Querida fue prácticamente su primer canción la canción más conocida escrita por Betty Notti en esa década Gardel bailó tango no cantaba tango construyó su estilo desde la payada canciones camperas canzonetas y óperas porque tenía voz de tenor en el año 1910 apostó a una yegua que ganó la carrera y entonces cantó en el bajo belgrano en la confitería La Fasunda Laureano Gómez hizo referencia a este muchachito bien parecido discretamente trajeado presentado en la tertulia por el señor Veloya al que para todos a partir de ese momento fue el morocho y así le quedó el morocho del abasto para todo el mundo bueno también bueno sí 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 él con Razano al principio no se llevaba muy bien incluso llegaron a tener un duelo pero como perdieron el duelo no ganó ninguno de los dos decidieron formar un dúo y recorrieron el mundo incluso él hizo su debut en España en 1923 en el teatro Apolo después estuvo en París en Nueva York hizo varias películas hizo películas entre ellas Luces de Buenos Aires Espérame Melodía de Raval Cuesta Bajo El tango en Broadway El día que me quieras Tango Bar ahí hay un hecho policial que incluso cuando lamentablemente le hicieron la autopsia habían encontrado un tiro en el cuerpo y se llegó a decir que se habían peleado en el avión en Medellín ese día nefasto en que después el avión se estrelló directamente y según se averiguaron ese disparo lo tenía de 20 años atrás de 1915 cuando recibió un balazo en el tórax en una pelea a la salida de un salón de baile y el autor del disparo era Roberto Guevara Lynch el tío del Che Guevara bueno y el tema del avión que fue el volvía en Colombia estaba en Medellín y el 24 de junio de 1935 el avión se estrella y bueno y allí pierde la vida ahí termina y se hace el mito ahí se crea el mito bueno vamos a decir Julio de Caro que también nació el 11 de diciembre pero de 1899 fue violinista director y compositor de orquesta de tango nació en Buenos Aires falleció en Mar del Plata el 11 de marzo de 1980 fue el segundo de 12 hijos de Matilde Ricciardi y José de Caro nació en el barrio de Balvanera en la calle de La Piedad ahora Bartolomé Mitre y Ascuénaga eran los padres eran italianos la madre era cantante y el padre estudió música trabajó en el conservatorio de la escala de Milán de chico fue muy unido a su hermano Francisco de Caro después el padre abrió un conservatorio y un negocio de venta de instrumentos y de partituras se mudan a San Telmo en la calle Defensa 200 y pasaron por México y Catamarca estudió en el colegio San José y en el colegio Mariano Moreno en el nacional Mariano Moreno Julio estudió piano Francisco estudió violín pero se dan cuenta al poco tiempo que a cada uno le gusta más el instrumento del otro entonces hablan con la mamá la mamá hace de mediadora para que se intercambien los instrumentos y entonces empieza Julio a tocar el violín y Francisco a tocar el piano tocaban zarzuelas en la compañía de las zarzuelas empezaron en el teatro liceo comenzaron a concurrir a sitios donde conocieron a maestros como Roberto Firpo Eduardo Arola Juan Carlos Covian en el palé de glas lo hacen subir a Julio de Caro al escenario con la orquesta de Firpo y le dan el lugar del violinista y Eduardo Arola lo felicita después de escucharlo tocar y le ofrece al padre José de Caro que el hijo forme parte de su orquesta ¿sabe qué le dice el padre? no porque mi hijo va a ser médico bueno después tenemos un médico obviamente sí ya lo sé entró a la facultad de medicina empezó a estudiar pero a los 18 años Julio debuta sin conocimiento de su padre y lo escucha Montmeguin su primer tango lo estrena con Roberto Goyeneche justamente al piano con Tuegols y con Julio en el violín o sea el mismo en el violín Manuel Pizarro y Arolas en el bandoneón el padre cuando se entera lo echa de la casa y entonces Francisco su hermano se va directamente junto con él antes de que el padre lo eche también a él era como dos años mayor que Julio así que se van juntos y comienzan a tocar en distintos cabarets en cafés céntricos van a Montevideo para el verano tocan en la mala pinta algunas de las canciones mi encanto pura labia percanta arrepentida bizcochito en el café el parque en la calle Talcahuano y la valle estrenan junto con Pedro Mafia su tema Pulgarín de Mafia y de Caro en 1923 Julio se incorpora a la orquesta que preparaba con Juan Carlos Jodián al piano con Agesilao Ferrazano y Julio de Caro en violines Pedro Mafia y Luis Petrucelli en bandoneón Humberto Constancia en contrabajo y actúan en el Abdula el club Abdula en la calle Güemes en la galería Güemes justamente bueno y así pero se estarán preguntando ustedes por qué llegamos al día del tango y estuvimos hablando de estos dos personajes que dieron el origen del día del tango porque Ben Molar debe haber hecho el mismo trabajo buscando a quienes habían nacido justo el día y entonces él decide instaurar el día del nacimiento de estos dos grandes que les vemos una trayectoria interesantísima el día del tango que contó con el apoyo de Sadaí Argentores Sade artistas de Varieté y todo eso lo presentaron a la Secretaría de Cultura para que se le diera cierto reconocimiento a nuestra música que es el tango y eso fue en el año 1965 recién en el año 1977 se convirtió el 11 de diciembre en el día nacional del tango ¿qué es el tango? el tango es una música característica argentina que incluye música danza y poesía y comprende también letristas cantantes bailarines y en el año 2009 fue reconocido como representantes del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la UNESCO dice que el tango es un ejemplo del proceso de sedimentación cultural porque como nace el tango donde nace y después como va evolucionando el tango salón hay que pensar que nace en los suburbios bailado por hombres después se sigue evolucionando y una transformación social a través del tiempo era una música muy de los barrios más marginales hasta que después llega al centro y bueno es un poco el por qué se declaró el día del tango y el reconocimiento del tango como patrimonio inmaterial en realidad es reconocido de Río de la Plata porque ambas orillas tienen un origen en común en la música del tango y lo que escuchamos que le pedía Chispita que lo volviera a poner todo corazón está cantado por Carlos Gardel y la música es de la orquesta es de Julio de Caro justamente lo que buscamos fue el momento en que los dos claro en que los dos trabajaron no es una de las canciones más conocidas de Gardel pero están los dos grandes del tango incluidos justamente los dos que nacieron el mismo día y por los cuales toman el día el nombre el día nacional del tango este bueno que más empezamos con el bloque de personajes te parece empezamos con las mujeres con una grande a mi me encantaba a vos te encantaba Blackie Blackie Paloma Efron nació el 6 de diciembre de 1912 no era tan grande yo siempre pensé que era mayor todavía periodista conductora pionera de la radio y de la televisión argentina en sus comienzos fue cantante de jazz en su homenaje el 6 de diciembre se dispuso el día del productor de radio y televisión argentino es considerada la primer cantante de jazz argentina nació de una familia judía en Basavilbaso provincia de Entre Ríos colonia judía a los 5 años vino a Buenos Aires y al terminar la escuela quiso estudiar química después trabajó como bibliotecaria en el instituto cultural argentino estadounidense para cuidar a su madre que estaba muy mal de salud dejó de estudiar pero empezó a aprender idiomas y entonces terminó aprendiendo todos los idiomas que había con 24 años se presentó en Radio Stentor a un concurso de canto y lo ganó tiempo tormentoso canto entonces Jaime Jankelevich le ofreció un contrato para cantar pero tango ella firmó el contrato pero no cantó tango cantó jazz que era lo que a ella le gustaba y lo que le salía bien supongo fue a Estados Unidos profundizó la porque el padre le dijo le dijo que era una mentirosa porque para cantar el folclore de un pueblo hay que conocerlo vaya y aprenda y entonces la mandaron a estudiar a Estados Unidos y estuvo siete años viviendo en Estados Unidos exacto para aprender la cultura afroamericana o sea la relación entre incluso estudia antropología en la Universidad de Colombia se relacionó con Marian Anderson con Marian Anderson con Louis Armstrong con Duke Ellington con Ella Fitzgerald vanguardista en jazz volvió a Buenos Aires como Blackie negrita y trabajó en el programa con Pepe Arias en el Maipo allí conocería a Carlos Olivari que luego sería su marido durante diez años a los treinta y nueve años en mil nueve cincuenta y dos canto en el Tropicana si y comenzó en radio y televisión dirigió como periodista fue cita con Estellas en Canal 7 fue la productora de Odol Pregunta la de Titanes en el Ring su programa Volver a Vivir si fue famoso en Canal 9 la mujer Derecho a Réplica que eran los programas políticos de aquella época que es el otoño viaje de una noche de verano hizo en teatro en Corrientes Calles en Sueño Cristina bueno la mujer y la tarde tarde bien tarde sí la verdad que fue también productora de Tato Gores de Bernardo Nieves están de todos de los Huancagua de Susana Rinaldi de Roberto Galán pero ella no fue productora a ellos les enseñó a hacer sí no no pero ella también produjo varios de los programas murió a los 64 años sí por eso dije no tan grande yo siempre consideré que era mayor todavía de los anteojos usaba siempre anteojos oscuros como se usaban en esa época porque mi mamá también usaba anteojos y oscuros hasta que logré sacarle la costumbre del oscuro porque no te deja ver los ojos o sea mamá tenía ojos tirando verdosos entre miel y verde y yo recién le conocí los ojos cuando empecé a estudiar óptica y le saqué los anteojos oscuros así que te imaginarás que a los 20 y pico de años enterarme de que tenía un poco tipo verdes en vez de marrones es el colmo viste pero bueno se usaban los anteojos oscuros y Lucky los usaba también con monturas muy gruesas decían que el sol molestaba mucho y que por eso se los ponían no sé era una idea por lo menos de esa época y las avejentaban más a las mujeres el 7 de diciembre de 1921 nace Tilda Tamar a su nombre verdadero Matilde Sofía Margarita Abres Nico Esther radicaba después en Francia fue la bomba rubia argentina otra entrerriana nació exactamente el 7 de diciembre de 1921 la dama del millón hizo claro nació en la ciudad en la provincia de Entre Ríos este la dama del millón novio marido y amante nació en Entre Ríos en la ciudad de Urdinarrain su madre Marta le permitió o sea no le permitió hizo que sacara su apellido porque Marta se escribía con TH y a Tilda se le ocurrió abreviar su nombre y tomó el nombre de la madre y lo dio vuelta y le quedó Tamar TH amar hizo desnudos hizo desnudos era de vampireza así exacto trabajó con Eva Perón en segundos afuera se pelearon también se pelearon también protagonizó que fue protagonizada por Pedrito Cortucci y Delia Garcés siguieron títulos donde ella representaba una vampireza pícara que entraba en la vida de un hombre para permitirle un momento solaz y para producir celos en su mujer eso es lo que me llamaba la atención las películas de ese momento con ella como una vampireza seductora lo que denunciaban era que si las mujeres no se arreglaban ese era el mensaje supongo entonces los maridos miraban para otro lado entonces hacían que las mujeres lo celaran y volvieran o sea volvieran y se arreglaran un poco la encasillaron en ese rol ¿no? años más tarde Evita no permitió que la volvieran a llamar para trabajar y entonces en el año 1949 posa desnuda para Anne-Marie Henrich una de las fotógrafas de la época más cotizadas la acusa el gobierno de exhibir obras obscenas y entonces Tilda se va justamente a Francia como dijimos al principio a trabajar lo que tiene es que pintaba maravillosamente bien tiene una pasión por el dibujo después empieza a pintar cuando baja Perón vuelve a la Argentina filma la mujer desnuda con Alberto de Mendoza en el año 1956 se vuelve a casar pero con el pintor Alejo Vidal viven en París hasta su divorcio pero ella empieza a pintar exactamente y en 1979 expone en una galería de retiro sus pinturas también fue pianista aparte de pintora en 1991 el gobierno de Buenos Aires cerró una galería de arte por exhibir las fotos de Tamar hechas por Anne-Marie Henrich desnuda obviamente y decían que era un espectáculo obsceno las muestras que tenía esa galería en ese momento eran muestras de fotos de Enrique Santos de Cépolo de Alfredo Alcón de Eva Perón de Blanca podesta cerraron la galería por decir que las fotografías de Tilda Tamar hechas por Anne-Marie Henrich eran obscenas a la vista y por eso cerraron la galería y en los cuadros que son de gran color oído son sobre todo representantes de personajes objetos de su provincia natal entre ríos o también misiones y realmente eran maravillosos con un naturalismo con unos detalles bueno el 8 de diciembre de 1542 nace María Estuardo reina escocesa entre 1542 y 1567 viste que aparte que tu mamá nació también aparte tu mamá nació aparte que mujeres grandes mujeres aparte María Estuardo que destina de Suecia Camille Claudel bueno bueno es la reina de Escocia ella la verdad que es un enigma la vida de ella sí ella fue reconocida como reina cuando solo tenía 7 días ella estaba profesaba el catolicismo y se enfrentaba permanentemente con la reina Isabel I que era de Inglaterra que la tuvo cautiva 18 años o sea que la vida de ella fue difícil aparte fue acusada de una conjura que ella no manifestó y fue primero encarcelada y después ejecutada o sea que María no muy alegre su vida no ella a pesar de eso se casó tres veces pero bueno pero pobre la verdad que no fue comprendida aparte había una lucha casi digamos personal contra Isabel de Inglaterra y ella de Escocia la cosa fue reina durante 25 años pero fue muy perseguida con muchas conjuras fue una vida complicada bueno más abajo de ella el 8 de diciembre de 1626 nace Cristina de Suecia que nació en Estocolmo va a morir en Roma el 19 de abril de 1689 protectora de las Artes y Mecenas su padre el rey Gustavo II Adolfo recibió bien su nacimiento pero a la madre mucho no le gustó porque deseaba que fuera un varón el heredero de la corona en el año 1604 el consejo acuerda aceptar una mujer como sucesora al trono y entonces Gustavo confirma a Cristina como heredera a su trono siempre y cuando no naciera ningún varón antes de que él muriera con todos sus derechos a la corona en el año 1630 Suecia entra en la guerra de los 30 años por el lado protestante y el rey marcha a pelear dos años después muere en batalla dejando a Cristina al cuidado de su canciller porque sabía que con la madre no se llevaban bien entonces la deja a cargo de su canciller para que la eduque y para que le dé protección Cristina entonces antes de cumplir los 6 años ya fue reina de Suecia la separaron de la mamá estuvo al cuidado de su tía Catalina pasó un tiempo junto a su primo que sería el nuevo rey Cristina estudió filosofía aprendió artes se escribió con Descartes no le interesaban los lujos ni las joyas ni los ropajes vestía muy simple preferentemente usaba pantalones tuvo una relación con su prima Eva dicen no se sabe pero si estaba muy o sea estaba mucho tiempo con ella era diestra en los deportes tanto equitación casa como grima dormía poco leía mucho y abdicó al trono para convertirse al cristianismo pero tuvo también muchos intereses por el tema de la cultura dejó en Suecia muchos de sus trabajos muchos de sus colecciones porque se dedicaba a coleccionar y estudiar obras de artes y financiar proyectos culturales y científicos muy bien perfecto y la siguiente nació en 1864 y se llama Camille Claudel escultora francesa yo supongo que vas a hablar Camille Claudel Camille Claudel nace en un pueblito de Francia desde muy chiquitita demostró el interés por la escultura incluso iba a donde se encontraban los bloques de mármol y los tallaba hasta que si tenía buena relación con el padre no buena relación con la madre y con la hermana entonces la envían a estudiar a París ella llega a París y conoce a Auguste Rodin Rodin mucho mayor que bueno ella tenía 19 y Rodin tenía casi 50 se conocen es su alumna después su amante en realidad hicieron obras que trascendieron como las puertas del infierno los burgueses de Calais que son firmados por Rodin cuando en general la obra más importante o más detallista la hizo Camille Camille amaba su trabajo pasaba largas horas la relación con Rodin fue una relación difícil hay una película con Gerard de Aperdiu que es lindísima ven este hombre muy egocéntrico un hombre que no la dejaba crecer a ella era como que siempre tenía que estar un paso atrás de él tenía potencialmente Camille mucha mucho talento es así que después de estar muchos años juntos más de 10 años juntos él la la abandona porque vuelve a unirse con la que había sido su amante con la que tenían un hijo con ciertos problemas de salud y ahí enloquece ella empieza a tener un tema de paranoia que parece que Rodin viene a robarle sus obras y es así que la madre la manda a que el 10 de marzo de 1913 digo la fecha para que vean lo que padeció esta mujer la mandan a encerrar en un hospital psiquiátrico en un loquero directamente nadie la va a visitar solamente el hermano que el Paul Claudet que es un gran escritor pero muy rígido en el tema de la religión y bueno va de tanto en tanto la cosa que ella está con una con un estudio abierto digamos que no tiene el diagnóstico cerrado que podía haberse salvado pasa 30 años de su vida encerrada en el maricomio después muere en el año 43 por eso digo 30 años de su vida encerrada allí y es enterrada en una fosa común una mujer que fue como en sus trabajos realmente muy detallista son trabajos entre ellos la mujer con una gavilla son trabajos que hace con mucho detalle y pero lamentablemente no la dejaron crecer pero por qué podía haberse salvado perdón si lo hubiesen hecho vuelto porque pedían que se volviera a hacer de nuevo la historia clínica porque ella no estaba loca a ella tenía como una persecución porque lo había vivido en una relación tan difícil vivía en una casa rodeada de gatos una casa que se venía abajo con esta cosa de estar trabajando no moverse por miedo que él entrara y le robara las obras entonces eso trae un estado de paranoia absoluto la madre la manda a internar pero no estaba loca después sigue en lo que sé hay dos películas sobre ellas que salieron no hace mucho tiempo realmente es en el psiquiátrico en lo que sé es es tremendo porque también en el tema de la guerra como estas mujeres viven en un estado de abandono absoluto y bueno y ella va poco a poco abandonándose cerrando su razón hasta morir sola porque nadie la iba a visitar y enterrarla en una fosa común Camille Claudet si alguien tiene oportunidad de ver una obra de Camille la película de Camille Claudet con Gerard de Perdiot es realmente angustia bueno ahora vamos a otra ahora vamos a pasar al 9 de diciembre si no ya hablé de mi mamá así que lo vamos a dejar como mi mamá Raquel Urman Rosan y así vamos a homenajearla el día 8 de diciembre que es este domingo que viene el día de la virgen o sea imposible olvidar de la fecha además es el día que se arma el arbolito si no bueno el 9 de diciembre de 1918 nace Ligia Ofelia Alejandra Dijiano Viera actriz directora de actores pionera de teatro independiente fundadora del nuevo teatro que se la conoce como Alejandra Boero nació en Buenos Aires comenzó en el teatro La Máscara en el año 1942 en algún lugar con Ernesto Castro el avaro de Moliere el alquimista de Ben Johnson Madre Coraje y sus hijos el círculo de la tiza de Bertolt el círculo de tiza caucasiano bueno junto a Norma Leandro Espectros de Ibsen la casa de Bernardo Alba en 1977 y 1978 creó el teatro Andamio 90 en el año 1990 fue docente de Enrique Pinti por ejemplo dirigió a China Zorrilla ganó muchos premios que no los establecí porque me iba a volver loca falleció con 88 años por hipertensión pulmonar y nos dejó el teatro Andamio 90 y muchos actores que en la actualidad son muy conocidos el 9 de diciembre de 1937 nació Fanny Mandelbaum periodista argentina es locutora también sí psicóloga social bueno reside en la capital federal estuvo continuadora de prensa en el ministerio de educación 1971 1976 y es su propia productora televisiva que habíamos estado hablando de producción hizo entre los más conocidos grandiosas por el 13 Fanny Sin Miedo Conexión Abierta por Radio Fanatizado por Radio 1 actualmente está en juventud acumulada por la TV pública y en algunas emisiones del diario de Mariana tiene una manera muy llana de expresarse realmente es es interesante los encuentros que tienen sobre todo en salud a juventud acumulada con personas mayores a donde surge como una esperanza de todo lo que han hecho lo que hacen ni lo que proyectan gente grande así que Fanny es un ser muy especial y la podemos ver todas las tardes también si después los los domingos no los domingos no los sábados está en en el programa de juventud acumulada bueno ahora se me mezclaron los cables no importa 11 de diciembre de 1834 nace Eduarda Damasia Mansilla Ortiz de Rosas de García fue escritora periodista nació el 11 de diciembre de 1834 en Buenos Aires sus padres Agustina Ortiz de Rosas y Lucio Norberto Mansilla la madre era hermana de Juan Manuel de Rosas una mujer muy hermosa si este la madre la madre la madre de ella este Agustinita uno de los libros que hizo que escribió Eduarda fue el médico de San Luis en uno de sus libros firmados pero como hombre como Daniel como Daniel firmados como Daniel exactamente que más se escribió después Lucía Miranda que es un personaje casi mitológico que dicen que es una mujer que vino en la en el viaje de Pedro de Mendoza y que entonces se escapa del pueblerío que era la primitiva ciudad de Buenos Aires y al escaparse aparecen unos yaguaretés o algunos animales de la zona y ella es un poco el cuento de Sopo del León porque ella cura a uno de esos animales y cuando los soldados la van a buscar después de días que la habían perdido se encuentran que no la devoraron sino que se encuentra rodeada de toda esa jauría digamos porque ella las había atendido esa es Lucía Miranda que es la la que vino con con Pedro de Mendoza y después escribió recuerdos de viaje en ese momento surgen muchas mujeres Juana Manuela Gorditi que escriben sobre todo en viajes lo mismo bueno ya en otro en otro lugar Flora Tristán escriben sobre viajes son las primeras viajantes que describen lo que están viendo lo que están viendo después escribió unos cuentos fantásticos y hasta encontré que escribió un bolero ah mira que se llama se alquila no lo encontré quería ver el título no es muy romántico pero bueno se alquila y después escribió canciones yo no sé si te quiero que es una canción en realidad que abarca todo Sudamérica escribió un amor bueno es una mujer que es buena escritora se le reconoce que es que tiene una interesante labor literaria aparte está traducida en muchos idiomas cosas que bueno ahora vamos a ir un poco a la historia en el mundo y vamos a decir que el 5 de diciembre de 1930 la Real Academia Española de la Lengua aprueba el uso de los sustantivos femeninos que indican profesiones o cargos que el 6 de diciembre de 1941 que era presidenta es ridículo para mí pero no importa en 1930 ya estaba aceptado así que está todo bien el 6 de diciembre de 1941 en Hawái la Armada Imperial japonesa ataca a Pearl Harbor claro que ahí estaba la base naval de los Estados Unidos entonces aparece la Armada Imperial de Japón los ataca y entonces hay muchas pérdidas tanto materiales como humanas se rompieron bueno se desaparecieron acorazados murieron cerca de 1800 personas hubo cruceros dañados y a raíz de eso Estados Unidos le declara la guerra al Imperio de Japón estamos escuchando Oh Yoko de John Lennon ¿y por qué? es una canción que yo no conocía demasiado se la dedica a Yoko Ono su mujer por supuesto porque el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York Mark Chapman lo asesina a John Lennon se supone que lo asesina porque es un seguidor de los Beatles y como John Lennon se casa con Yoko Ono y a través de ese casamiento se separa de los Beatles porque ellos no están de acuerdo con esa unión entonces este hombre Mark Chapman que era Beatlemaníaco teóricamente lo asesina por haber arruinado la banda a su banda favorita aparentemente eso es lo que se sabe frente al edificio de Dakota es un edificio rojo que está frente al Central Park bueno dicen que tiró cinco disparos uno le dio en la espalda en el pulmón derecho otro le produjo otro en el brazo izquierdo otro en el cuello y otro le ocasionó una hemorragia en la arteria del corazón y otro se disparó para la pared pero la canción que le hizo a Yoko Ono la verdad nunca la escuché y es muy bonita era una relación muy especial en Yoko Ono 8 de diciembre de 1980 el día que muere yo le nombro el 9 de diciembre de 1531 es la aparición de la Virgen de Guadalupe bueno en realidad la Virgen de Guadalupe apareció después cuatro veces a un jovencito Juan Diego apellido difícil en el cerro de Tepeyac la Virgen le dice que recoja las rosas y se las lleve al que era obispo en ese momento su marraga y que demuestre eso va a servirle para demostrar la presencia de la Virgen era un lugar y no ospito las rosas no podían haber surgido ahí entonces él va están las rosas se saca lo que le cubre como si fuera un poncho que se llama Ayate y entonces la llena de rosas se llena de rosas se las lleva al obispo cuando abre ese manto encuentra la imagen morena de la Virgen de Guadalupe esto es que comienza el digamos el seguimiento de la Virgen de Guadalupe nosotros tenemos una iglesia preciosa de la iglesia la Basílica de Guadalupe que realmente es una de las obras arquitectónicas más lindas de Buenos Aires bueno ahora contame que es ¿cuáles son los efectos del protóxido de nitrógeno? ah eso me encantó como le agradecía este señor porque me empezaba a doler me empezaban a doler la muela porque bueno ¿qué pasó? él hizo el 10 de diciembre de 1844 Horas Wells descubre los efectos del protóxido de nitrógeno claro primero es un un gas que lo descubre y que dice que producía primero excitación y después somnoliencia entonces él decidió administrarlo para sacar una muela perfecto no le doyó nada todo bárbaro cuando lo llevó a un paciente le retiró antes el gas eran los gritos eran tremendos o sea que no había estaba estaba en un periodo de excitación pero no venía en el periodo en que se calmaba el dolor o sea que evidentemente había que hacer algún retoque años más tarde Morton un alumno de él siguió el trabajo pero cambió este este gas de óxido nitroso que era el que él había utilizado por el éter que dejaba a los pacientes totalmente dormidos muchas gracias y tras practicar unas pruebas en Boston él publica su descubrimiento que le llama Leteón y ese que se extendió por parte de todas partes del mundo modificados un poco nos llegan gracias a Dios a nosotros y bueno es el los encom y no se sabe entonces que el protóxido de nitrógeno era un gas te daba excitación y después de eso te dormía cuando no lo sabías manejar bien te dejaban la excitación pero nunca te dormía por eso el otro pobre que le agarró justo en el medio de la extracción también debía ser de cada una de las personas porque cada uno tiene su propio su propio físico ¿no? bueno pero en 1844 en 1936 Eduardo VIII abdica por su boda con Wallis Simpson sí lo que pasa es que él se enamora de una mujer norteamericana y casada es un poco la historia de ahora del príncipe que sé la última de los casamientos ella es norteamericana y divorciada entonces cuando una población que era protestante no puede aceptar de ninguna manera que él se case con una norteamericana y casada entonces él abdica dice que él prefiere vivir su vida con Wallis Simpson y entonces renuncia dejándole el poder a su hermano Alberto que asume con el nombre de Jorge VI listo muy bien ahora vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir con el tango vamos a escuchar Nostalgias por Edmundo Rivero tratamos de no dejar de lado a ningún tanguero en el día de hoy a ver el viejo animacén bueno pues sí quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor mas que ahora es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras voces de paso Valeria conoció otro tanguero que no conocí a Nostalgias le gustó más como cantaba Nostalgias de lo que lo cantaba Roberto Bolleneche así que lo dejamos muy bien por los dos mi copalzar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar aparte de Bolleneche ya lo habíamos bueno ya seguimos por si no nos vamos a llegar con toda la música que tenemos bueno entonces Edmundo Rivero un recuerdo con música en el día del Nacional del Tango el 11 de diciembre como ya dijimos y vamos a pasar entonces al segundo bloque de personajes después te voy a hacer un comentario de lo que encontré porque si lo comentamos ahora vamos a terminar yéndonos de nuevo el 5 de diciembre el 5 de diciembre de 1901 nace Walt Disney caricaturista productor director guionista y animador nacido en Chicago Illinois el 5 de diciembre de 1901 es considerado un ícono mundial en la industria del entretenimiento fue el creador del pato Donald del ratón Mickey fundó con su hermano Rod Oliver la compañía Walt Disney y Walt Disney Productions la más célebre en los medios de comunicación y entretenimiento siendo premiado con 22 Oscars después de 59 nominaciones a los Oscars 4 premios honoríficos 2 Emmy fue hijo del granjero Elias Disney llegó de Canadá a Chicago en el año 1888 se casó con una maestra Flora Cal en 1906 van a Missouri huyendo de la criminalidad que había en ese lugar y bueno yo puse para la música de Walt Disney Supercalifragilístico de Mary Poppins hay una película que hizo Walt Disney creo que fue que está hecha con la historia de Walt Disney y de Mary Poppins cuando quisieron poner la película por eso se me ocurrió poner Supercalifragilístico parece que no está apareciendo pero no me importa este había toda una historia de sobre ellos dos sobre cómo al final terminan pudiendo poner la película creo que fue la última película que hizo Walt Disney claro porque él muere en el 66 y exactamente y esta película incluso aparece con la historia de lo que fue Mary Poppins aparece posteriormente a su muerte bien es Supercalifragilístico espialidoso aunque al oír decirlo suena entredoso quien lo dice con fluidez se juzga talentoso Supercalifragilístico espialidoso bueno practiquenlo a ver si les sale Supercalifragilístico espialidoso hay que cantarlo aparte en otras épocas lo cantaba y lo cantaba muy rápido bueno el 5 de diciembre también de mil por eso Silvia dijo que no siguiéramos adelante con tanta música del intermedio porque ahora venimos vamos a escuchar el concierto de Aranjuez cantado por José Carreras que nació cantante español de ópera que nació un 5 de diciembre de 1946 si como dije recién José Carreras cantante de ópera español nacido en no era gitano en España no no en qué ciudad en España nació en Madrid en Barcelona perdón Carreras en Barcelona yo sabía que no era Madrid por eso no me quedé callada eres uno de los tres tenores de los tres tenores que cantó con Plácido Domingo donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en botnada la rosa él sufrió leucemia logró reponerse y tiene una fundación para la ayuda de las personas que sufren leucemia ¿en serio? ¿tiene una fundación en España? si, si, si mira vos no conocía eso cantó con Luciano Paparocchi y Plácido Domingo si preciosa la voz ahora nos vamos a un español que es completamente distinto que nació también un 5 de diciembre pero en 1950 que se llama Camerón de la Isla cantante español fallecido en 1992 y vamos a escuchar Soy Gitano por Camerón de la Isla y mientras contanos un poquito de él si tenés porque internet es un cantador especial que canta flamenco ustedes van a escuchar que tiene una una cadencia distinta el flamenco realmente murió muy joven tiene una amplia discapidad de discos ¿se escuchan ustedes? ¿ven como es todo el trajeo de los de la música flamenca y su y sus discos más vendidos es Soy Gitano que consiguió el disco de oro él muere el 2 de julio de 1992 o sea con los 42 años su nombre es José Monjes Cruz Soy Gitano y vengo a tu pasamiento a partirme la camisa la camisita que tengo yo soy Gitano y vengo a tu pasamiento a partirme la camisa bueno de la tiñera camarón de la isla y ahora nos vamos al 5 de diciembre de 1962 en que nace un tenor también pero un tenor de ópera argentino nacido en Rosario se llama José Cura interpretó a Verdi a Puccini es uno de los artistas contemporáneos especializados en verismo comenzó sus estudios aprendiendo guitarra con Juan Di Lorenzo a los 15 años hizo su debut como director coral al año siguiente comenzó a estudiar composición con Carlos Castro y piano con Zulma Cabrera ingresó en la más alta calificación en la escuela de música de la Universidad Nacional de Rosario para estudiar composición y el año siguiente es asistente de coro de la institución con 21 años gana una beca para estudiar en la escuela de arte del Teatro Colón de Buenos Aires y se desempeña durante varios años en el coro del Teatro Colón mientras perfecciona sus estudios de composición y dirección orquesta en 1988 conoce a Horacio Amauri quien le enseña las bases de su técnica de canto y en 1991 José Cura se radica en Italia Europa y conoce al tenor Vittorio Terranova bajo cuyas enseñanzas adquiere su maestría en el estilo ópera italiana Verona hizo su debut en 1992 interpretó el rol del padre de Polichino en Génova el remendado de Carmen y el capitano de Valestri Trieri en Simón Bocanegra en 1994 se traslada a París y desde 1999 reside en Madrid España un año después logra disponer de la doble nacionalidad argentina española por su abuelo materno un oriundo de Soria y es muy conocido la imagen es muy parecida a un conocido mío que trabaja a la vuelta de mi casa Juan Carlos trabaja y que viene de Córdoba a pesar de que sea rosarino pero es fisonómicamente idéntico a Juan Carlos aprovecho para mandarle le hice un comentario pero no sabía cómo explicarle quién era así que bueno acabo de comentárselo a todo el mundo para que se enterara muy linda voz yo no sabía que teníamos un tenor que cantar sí preciosa la voz bueno el 6 de diciembre de 1868 nace Lisandro de la Torre político argentino bueno en realidad la película asesinato del senado de la nación de Chapo Roberto Tito Cosa más conocido o sea muy conocido por esa película él precisamente estudió en Rosario y después vino a Buenos Aires donde se recibió de abogado e intervino en la revolución del parque en el año 1890 y en los inicios de la unión cívica radical en 1891 luego tiene problemas con sobre todo con Irigoyen con el cual tiene un duelo pero lo que lo podemos mencionar es por su honestidad por sus principios que eres así que por lo que acaba de mencionar Patricia que es el asesinato en el congreso en el senado de la nación así así es la película es porque pasó en ese momento había corrupción como habíamos estado hablando antes por el tema del gobierno inglés que quería comprar una producción ganadera argentina con precios realmente bajos y para beneficio a favor de los frigoríficos ingleses él se opone y entonces un matón dicen del partido conservador lo encuentra en plena sesión del congreso y entonces le dispara pero terminó con la vida de su compañero de bancada Enzo por la BR el incidente dio por terminado el debate de las carnes y después se retira de la vida civil y se suicida un 5 de enero de 1939 pegándose un tiro al corazón pide un coche y se suicida en en el trayecto que lo llevaba al 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 no al Club del Progreso al Club del Progreso el Club del Progreso hoy conserva todavía la mesa con la cual retiraron el cuerpo ya sin vida de Quisanto de la Torre el Club del Progreso hoy en día que está en la calle Sarmiento al 1300 1350 más o menos actualmente pusieron todo antes era un lugar donde te sentabas a comer y era súper distinguido ahora abrieron otra parte para la comida y venden comida para al paso el que quiere ir los precios son económicos Magdalena Ruiz Iñazura biblioteca bueno vamos vamos a alumbrar simplemente de algo que nosotros vemos en nuestros recorridos por Buenos Aires que es el canto al trabajo frente a la facultad de ingeniería el monumento de Bernardino Rivadavia en la plaza sí en la plaza Miserere el monumento a la justicia en el palacio de justicia que es obra de Rogelio Virgutia ah pero eso que bueno porque o sea me mandaste para otro lado no no tenía ni idea porque no lo anunciamos todavía y por eso vamos a nombrar nada más los lugares 6 de diciembre de 1879 nace Rogelio Irugutia y por eso nombramos sus obras para que las para que las conozcan acá Silvia se adelantó para que las conozcan porque como estamos con poquito tiempo entonces sepan que tanto el trabajo el 6 de diciembre también del año 1900 nace Germán Arciniegas también escritor e historiador colombiano el 7 de diciembre nace otro escultor Gian Lorenzo Bernini bueno a él se le debe la plaza San Pedro es uno de los exponentes del barroco se hace el baldaquino que es a la entrada de la iglesia de San Pedro hay como si fuera un techito con columnas de así salomónicas que son unas columnas enroscadas que es el baldaquino y también a él se le debe la fuente de los cuatro ríos que se encuentra en Plaza Navona en Roma y una de las obras que se las refiere con más admiración es el éxtasis de Santa Teresa que es una figura en un estado de mucha pasión de entrega de Santa Teresa que se entrega a Jesús es decir estas son las esculturas de Bernini el 7 de diciembre de 1914 nace Alberto Castillo cantante de tango y actor argentino médico de señora médico ginecólogo ginecólogo dejó de ejercerla para dedicarse a su carrera artística en realidad deja de ejercerla porque cada vez que las mujeres iban a su consultorio lo único que querían era hacerse ver con él y lo esperaban y después le empezaban a preguntar cosas sobre su carrera artística nació como Alberto Salvador de Luca alguna de las en Villaluro Buenos Aires hijo de inmigrantes italianos hizo su debut en 1930 y comenzó una exitosa carrera en 1941 una gran interpretación del cargo de Alfredo Pelada recuerdo su hermana Aida de Luca tenía una gran admiración por él estudió en la Universidad Nacional de La Plata y se recibió el médico ginecólogo título con el cual quiso convencer a la familia de su novia de que le permitiera casarse con él porque siendo un cantor de tango no se lo iban a permitir dejó el ejercicio de la profesión cuando su consultorio sesionaba de pacientes que sabían que el doctor de Luca era Alberto Castillo en la película Luna de Avellaneda lo nombran nombran a un médico que asiste en un parto en una carmes del club un parto rápido y el que representaba lo representaba el Alberto Castillo en esta película este y terminé en consiga el baile que era una canción que yo solía cantar claro él cantaba candombe bastante era hincha de Belestad que en una oportunidad acompañó al club fue a verlos a ver un campeonato de Belestad uno de los integrantes se insoló entonces él lo fue a atender y después siguió estaban en Brasil y de ahí siguió la gira junto con el club de Belestad bueno dicen que fue canto candombe afro uruguayo milonga estamos escuchando 100 barrios porteños son uno de los más exitosos registros de que se tiene idea de Alberto Castillo los presentadores lo anunciaban como el cantor de los 100 barrios porteños por eso pusimos con Valeria 100 barrios porteños siempre se decía 100 barrios pero son 48 bueno está bien pero usted es el cantor de los 100 barrios porteños rompió el modelo de cantor de tango conocido vestido como un gran señor de rugoso traje oscuro sobrio y con alemanes más mesurados y les puso un estilo original con aspectos vinculados a lo que era un aire cachador humorístico o sea se vestía más a lo rosita quiroga tita merelo con la corbata este no muy anudada o sea bastante suelta bueno este un color de trajes claros en general no era el señor tango como se lo conocía el 7 de diciembre de 1935 el mismo día que nace Armando Manzanero cantante músico y compositor de ah si de música de música claro de boleros precisamente somos novios esta tarde vi llover contigo aprendí grabó más de 30 discos y muchas telenovelas vidas robadas entre ellas bueno ganó varios Grammy mami inolvidable esto de Armando Manzanero y supongo que Silvia tiene ganas de escucharlo así que por eso está callando porque si no ya después uno se emociona demasiado en serio bueno bueno el 8 de diciembre y ahora vamos a ir un poco de historia el 8 y el 10 de diciembre de 1977 un grupo de familiares de desaparecidos y dos monjas francesas son secuestradas por grupos de tareas de la dictadura argentina en el año 1977 en la iglesia de la Santa Cruz una iglesia preciosa la verdad que bueno ahí es cerca de Plaza de Mayo no 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 la iglesia la iglesia de la Santa Cruz no no está cerca de Plaza de Mayo bueno está bien está cerca de la Casa de los Derechos Humanos es cierto porque aquí el tema es que se secuestran a Azucena Villaflor no Azucena Villaflor la secuestran el 10 de diciembre el 8 de diciembre claro cuando secuestran la marcan cuando secuestran en la iglesia secuestran Esther Valles Trino de Cariaga claro pero la marcas María Ponce de Bianco que eran las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y la monja y las dos monjas eh la Alice Donham y Leonid Duque logra escaparse Sara Ruz que es otro miembro integrante de las Madres de Plaza de Mayo que se escapa se va a la Casa de los Derechos Humanos a la vuelta de la Iglesia de la Santa Cruz y anuncia que están por secuestrar a las Madres y a todos los integrantes porque ella la marca en ese día o sea que a Estiz que se hacía a Azucena a Azucena porque a Estiz en realidad no llegan no llegan no es el hecho el hecho el secuestro de salida a los dos días cuando ella sale de su casa a comprar el diario cuando vienen las secuestras era por orden de Estiz o sea que el secuestro no se realizó hasta dos días después pero ya estaba marcada porque él aparecía como un joven que estaba buscando a su hermano que había desaparecido que se llamaba Guillermo que estaba en los encuentros de él que se hacían en la iglesia de la Santa Cruz de la Santa Cruz exactamente Alfredo Astiz el ángel rubio o también conocido como este el ay como se llama por Okigoni como el infiltrado para la gente que quiera conocer la historia de la iglesia de la Santa Cruz si buscan en la biblioteca nacional la biblioteca del congreso el libro el infiltrado que todavía no volvió a ser editado es de Okigoni ahí van a tener todos los hechos sucedidos el 8 de diciembre en la iglesia los hechos sucedidos ese día y anteriormente como lo preparó este hombre Alfredo Astiz el ángel rubio el infiltrado que se infiltra en la iglesia como si fuera hermano de un desaparecido de un gemelo no solamente él se infiltra sino que infiltra a una chica que era desaparecida también que la presenta como su hermana y a la que hacen a la que obligan a presentarse como hermana de Guillermo y como hermana de este desaparecido para tenderle toda la trampa a la gente a las madres de Plaza de Mayo y a todos los integrantes de la iglesia de la Santa Cruz para ser secuestrados y desaparecidos al igual que todos los desaparecidos que ellos estaban buscando claro a Azucena le había desaparecido el hijo Néstor y la novia Raquel Manchin que estaban en Villa Dominico así que ella es como empiezan a reunirse en el frente de la Casa Rosada para solicitar una entrevista con Videla que en ese momento estaba en el poder fueron el 30 de abril de 1977 con 13 madres a hacer el recorrido bueno y esto paralelo a los encuentros que hacían en la iglesia que mencionamos lo de que pasó ella lo que le pasó a Azucena fue que la la secuestraron el hecho en sí en Villa Dominico en la esquina de su casa en Avellaneda la golpearon la metieron en un auto y luego fue llevada a la escuela mecánica de la armada a donde se la torturó y iniciando después los vuelos de la muerte que era llevarlos y tirarlos en el río los cadáveres aparecieron varios días después en las playas de Santa Teresita y Mar del Tuyú y ahí un grupo de forenses determinaron que la muerte había sido por fractura asocias de choques contra objetos duros desde la altura que lo habían tirado y bueno fueron los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle en una localidad al extremo oeste de la provincia de Buenos Aires bueno el 8 de diciembre del 2005 las cenizas de Azucena Villaflor fueron enterradas bajo azucenas blancas y claveles rojos junto a la pirámide frente a la casa de gobierno mira eso no es bueno el 9 de diciembre de 1824 celebramos la batalla de Ayacucho entre los realistas y los patriotas el 10 de diciembre de 1983 glorioso día con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la República Argentina bajando o dejando de lado esta historia negra que tenemos que apareció en 1976 con Rafael Videla y que continuó asesinando secuestrando gente hasta el 10 de diciembre de 1983 en que Raúl Alfonsín asume como presidente de la República Argentina en el bloque de la Unión Cívica Radical y vamos a pasar al tercer bloque de personajes el 8 de diciembre de 1784 nace Luis Beltrán fraile y militar argentino conocido en época de la revolución sobre todo por ayudarlo a San Martín a preparar el armamento del cruce de los Andes si bueno sobre todo por eso pero es conocido a Fray Luis Beltrán en todo lo que fue el proceso de la revolución de mayo el 8 de diciembre de 1886 nace Diego Rivera muralista mexicano bueno que junto con David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco son los grandes muralistas que van muralistas sociales porque van a contar la historia a través de las pintadas en las paredes el recorre Europa se organiza con la unión de trabajadores técnicos y plásticos pinta la Secretaría de Educación Pública en México y el primer mural que hizo fue la creación que estaba ubicado en el interior del anfiteatro Simón Bolívar de la Universidad de México uno de los hechos también importantes es que en el año 1929 se casa con Frida Kahlo después de 10 años de matrimonio él fallece a los 70 años en la Ciudad de México y bueno llegó a pintar para los Rockefeller o sea él que hizo una pintura tan contestataria tan representativa de las luchas pinta un mural gigantesco en la casa de los Rockefellers y ahora vamos a escuchar a un cantante mexicano nacido en 1972 llamado Cristian Castro y vamos a escuchar simplemente explorar el mundo con tus ojos solo bien tomarte la mano acercarnos tan que no quedes el hijo de Verónica Castro eso estaba pensando solamente quería escucharlo bueno de novelas como derecho a nacer en novelas mexicanas bueno y mientras escuchamos a Cristian Castro vamos a decir que el 9 de diciembre 1579 nace Martín de Porras no eligió soy santo dominico peruanico que es el primer santo mulato que nacido en América es un santo de piel oscura porque su madre era panameña su padre era un rico potentado Martín estudió y se dedicó sobre todo a curar enfermos y pobres incluso empezó con los trabajos más humildes del convento y se lo ve incluso con una escoba trabajó aparte limpiando el convento limpiando fue sangrador dentista vendaba la gente llega a fundar una escuela la escuela de Santa Cruz para huérfanos y realmente es el santo de los pobres y es representativo de Perú sobre todo a donde nació en la época del virreinato bueno el 10 de diciembre de 1923 nace Clorindo Testa arquitecto pintor argentino fue sucedido en 2013 bueno a él para así ubicarlo se le debe el ex banco de Londres la biblioteca nacional es uno de los grandes que se oponen a la arquitectura tradicional y también para aquellos que les gusta veranear en Mar del Plata hizo el balneario de la Perla con todas esas esplanadas plataformas balcones aprovechando el terreno es infinita las obras de Clorindo fue el creador de la biblioteca nacional la que hizo la nueva la nueva es de ruptura es lo que se llama brutalismo dentro de la arquitectura es una arquitectura completamente diferente que mezcla distintas cosas porque hay lugar hay sitios para bares hay sitios para descanso hay muchas subidas y bajadas en su presentación son arquitecturas mucho más más fuertes más más de presencia bueno y es una arquitectura diferente y bueno y él nació en el 23 y murió el 11 de abril del 2013 eso sí bueno el 10 de diciembre de 1933 nace Eduardo Pavlovsky médico actor director y dramaturgo argentino bueno que se dedicó también al psicodrama eso es interesante fue el creador del psicodrama claro porque él lleva porque es psiquiatra aparte claro él lleva del teatro independiente como el nuevo teatro que hablamos antes de Alejandra Boero y un teatro que fundó él un grupo de Genesí obras de Onesco Arrabal a sus terapias y él de las obras más importantes de de Pavlovsky es Señor Galíndez Telarañas La Potestad y Los Globos Rojos La Potestad También fue diputado fue candidato a diputado por el Partido Socialista de los Trabajadores bueno falleció en el en el 2014 en el 2014 ok este nos queda por decir que el 6 de diciembre de 1821 en San Nicolás de los Arroyos se entroniza la imagen de San Nicolás como patrono de la ciudad San Nicolás de los Arroyos lo que es el santo como patrono de la ciudad de Buenos Aires claro porque en realidad es un santo que tiene un origen orientaturco entonces pero él después se dedica sobre todo a repartir regalos y entonces por eso se lo une después con la imagen de San Nicolás Santa Claus Claus es en en alemán y bueno y ese ese vestido esa ropa roja con pieles esa barba larga es él está enterrado en Bari por eso es San Nicolás bueno estamos en el barrio de San Nicolás de Bari justamente y en San Nicolás de Bari que la iglesia está sobre la calle Santa Fe Santa Fe Santa Fe y el pueblo el pueblo la ciudad perdón de San Nicolás de los Tres Arroyos que es porque entronizan la imagen del santo hoy en día estar conocida más por la virgen de San Nicolás de Bari bueno ok estamos en el barrio de San Nicolás por eso quise nombrarlo también el 7 de diciembre de 1927 en la Patagonia se funda la ciudad del Calefate una ciudad muy conocida y muy mencionada últimamente pero la Calefate porque son las florcitas amarillas de un árbol y las vallas que se comen dicen que si uno come y las vallas de Calafate se vuelve yo comí pero no volví volviste no bueno ok entonces el mito no es conveniente bueno puedo volver estamos escuchando obviamente estamos escuchando mi Buenos Aires querido por Carlos Garbel vamos a decir que hoy termina en el Teatro del Tecnado el Dogma que es una obra de temas judíos realmente de Sholem Ash termina en el día de hoy este domingo que viene 8 de diciembre termina Muchacholuna vayan a verla que es una obra en el Portón de Sánchez en Sánchez de Augustamante entre San Luis y Córdoba si entre San Luis y Córdoba porque está más cerca de San Luis que de Córdoba así que entran por San Luis Sánchez de Augustamante hasta para el lado de Corrientes ahí al ladillo de la esquina van a encontrar el Portón de Sánchez nunca me acuerdo de la el número de la calle así que olvidémoslo el sábado en el Teatro de la Sede tenemos varias obras no una ya la semana pasada estuvimos dando cuatro obras así que Sarmiento 1495 el que quiera venir a ver a partir de las 8 de la noche ya hay obras de teatro en el Teatro de la Sede el domingo vamos a armar el arbolito así que tiene que ser un día de alegría sobre todo para los más chiquitos yo me acuerdo que mis nietas cuando lo armaban y mis hijas cuando eran más chicas también se ponían contentas armando poniendo las cositas en el arbolito no sé si lo vamos a armar pero no importa qué más tenemos para decir un saludo grande para mi mamá en su día el domingo el recuerdo mío obviamente iba a traer una poesía que le había escrito pero no la traje igual no tengo tiempo de verla así que bueno quedará grabada en el aire y va a llegar y el 10 de diciembre se compre un nuevo una transición de gobierno el 10 de diciembre vamos a tener un nuevo presidente en la nación argentina y el 11 recuerden el tango el 11 se festeja y nos vamos ¿cómo lo festejaremos después de la asunción del nuevo gobierno? bien porque estamos en democracia bien bueno vamos ¿cómo lo festejaremos? o sea ya hay en la ciudad de Buenos Aires para este fin de semana en la usina del arte van a haber espectáculos de chicos para chiquitos así que quienes quieran ir a la usina del arte desde el sábado muy temprano creo van a haber distintos talleres y hay una obra de teatro exclusivamente para chicos bueno bueno y los dejamos chispita me está mirando acá y Martín está llegando de su desayuno Silvia los dejamos a todos a todos les deseamos un fin de semana dicen que el lunes y martes va a hacer mucho calor pero que va a empezar con fresquito de la mañana un beso grande a todos antes de que me apaguen la luz buen fin de semana y buena semana del mes de diciembre gracias chao mi vida terminaré bajo tu arparo hoy no hay desengaño vuelo